Hola chicos, bueno pues acabamos de salir ya del Don Quijote, la verdad que nos ha encantado la comida Mi amigo se está quejando, se está quejando, se está echando el pit y el bicho Y se está quejando porque dice que con tanto vídeo que las tapas se las está comiendo frías, que no le dejo comerse las tapas ¿Qué tienes que decir? Eh tío, déjame entrar A ver, que sabe lo que sale Bueno, ¿qué opinión tenemos de mundos de Sancho y el Quijote? Nos ha gustado todas las elaboraciones, ¿vale? Pero si algo nos ha sorprendido de las tapas en esta noche, de todo lo que estamos probando Es que tienen una tapa que se llama Fiel Escudero, creo que era Que visualmente no dábamos un duro porque parecía, era como un trampantojo, bueno, parecía algo tipo postre, ¿no? Carlos, parecía un postre de... Un pastel de cabracho Sí, y la verdad que cuando lo hemos probado, pues nos ha gustado Un sabor muy guapo y muy bien Luego también el trato, pues nosotros valoramos siempre todo Tanto la comida, el trato, la zona, la estancia, el ambiente, la calidad de todo, ¿no? Y en general, pues un sitio recomendable, un sitio para venir Por ahora, todos los sitios donde estamos yendo de Zafra, ¿vale? No estamos hablando de todo porque tendríamos que hacer muchos vídeos Oye, ma Tendríamos que hacer muchos vídeos, pero bueno, que todos los sitios que estamos visitando en la ruta de la tapa de Zafra Tanto en Plaza Grande, Plaza Chica y alrededores Nos están encantando todo Las elaboraciones muy bien Y el trato exquisito Muy recomendable Venir a Zafra ¿Vale? Bueno, seguiremos ¡Adiós, amigos! Se mete mucho conmigo Bueno, vamos a seguir, chicos Nos vemos ¡Adiós, adiós!